Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Este video probablemente va a generar emoción y también amargura Lo único que les voy a pedir es que pulvericen ese botón de like Que compartan por todos lados y dejen un comentario sobre la opinión de este título Que no es Glitzbake o por lo menos está basada en el filtrador número uno Y en el que la mayoría de las personas confía Murda Blas, que lo colocó hace poco en las redes sociales Voy a este video programado para la tarde noche Y en este momento ya debería estar en directo en la plataforma morada Ahora en la visión tienen el link ¿De qué va todo esto? ¿De qué estoy hablando? Sí, el título, al fin, aleluya, legendaria gratis Y es que Murda Blas nos sorprendió a través de Twitter colocando estas imágenes Una vez más, si no conoces a Murda Blas, es no de la comunidad hispana No, 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 del globo terráqueo es el filtrador número uno por excelencia Casi nunca se equivoca y la gente confía mucho en él Y colocó que ahora ya saben los veteranos de cuando paras de jugar Luego de 15 días, sin entrar ni una sola vez a tu cuenta Y vuelves a loguear, te dan siempre para escoger entre 3 recompensas Que al principio son por pocos días y tienes que hacer unas misioncitas allí Como que obligarte a volver a jugar por una semanita Y te dan entonces lo que hayas elegido de manera permanente Siempre te dan opciones, armas épicas o algún personaje Pues lo que están viendo en pantalla es una PW57 Ya conocida por la comunidad en legendario Ahora, obviamente aquí saltan dos incertidumbres y dos dudas Ojalá tuviese contacto con Murda Blas para decirle que carajo O sea, responde aquí en la comunidad las incertidumbres más obvias O ojalá de verdad él hubiese colocado de que va todo con mayor detenimiento Que por cierto, por ahí hay entre comillas También otra arma legendaria gratuita que les voy a decir Muy entre comillas también La primera duda es que dice un día Yo lo que creo es que por lo general como les digo Cuando vuelves te da para escoger una recompensa Y tienes que entonces jugar cierta cantidad de tiempo O hacer unas tareas para que te lo dejen de forma permanente No sé si esta legendaria será un día Porque entras, regresas y luego hacer las típicas tareas Ya habrá que esperar la próxima semana cuando salga el pase de temporada O el update, mejor dicho Y yo tengo una cuenta en la cual nunca entro para estas cosas Y haremos la prueba Lo otro es que nunca la tengas permanente Si hagas tareas Si no que en vez de un día Te la den por más días Y la peor sería que sea solamente por un día y ya está Lo cual sería una verdadera mierda Pero bueno, es lo que hay Entonces, la otra parte negativa es Que no es para todo el mundo Si no es para el que ha parado de jugar 15 días Entonces yo por ejemplo esta legendaria no la tengo Pero yo no voy a parar de jugar en mi cuenta principal Codmobile por 15 días Imagínate, más un aniversario que se viene con tanto contenido Y esa es evidentemente la gran traba Ahora, dicho todo eso Y que obviamente es una legendaria gratuita Y que hay algunas trabas Lo que estoy pensando es Si al dar esta para los jugadores Como un atractivo, ¿no? Para que la gente regrese a Codmobile en el aniversario Evidentemente Activision quiere que haya mucha gente en el aniversario jugando Y eso sería una buena forma de atraer a personas que no estén jugando Si es que es algo positivo para el juego Yo no sé si hará otra arma legendaria Para los que ya estamos activos Si no, me parecería una verdadera ridiculez De verdad Pero bueno, esa es mi humilde opinión Ustedes miran abajo en los comentarios qué opinan Luego tenemos una segunda Que es la que les digo muy entre comillas Legendaria, gratuita ¿Por qué digo muy entre comillas? Porque para Rido no es gratis Pero muchos creadores de contenido llaman esto gratis Entonces, por eso que, bueno, entre comillas Ustedes dirán si les parece que es gratis o no El arma que estamos viendo en pantalla otra vez Están haciendo lo que hicieron con la Mewar Que tomaron una Mewar de ruleta La repintaron y la pusieron gratis entre comillas Pues, están agarrando de la temporada de Tokio Creo que está, acá venía con un personaje Que era Idora Creo que era una versión de Idora No me acuerdo Yo tengo esta legendaria Y entonces la están recoloreando Mismo efecto de animación y todo Pero la están recoloreando Y la van a dar para las personas que se compren O consigan Tres otras legendarias O pueden ser vehículos legendarios O el espectro mítico también vale Cualquier cosa de máximo valor Que consigas en una ruleta Una vez más, sea un arma mítica Sea un personaje mítico Sea un vehículo legendario Para ti, que lo tengan por allí O un arma legendaria de una ruleta Les va a contar Cuando consigan tres, se les desbloquea esta arma De manera gratuita Dice mucha gente Pero el tema es que tienes que gastar mucho dinero primero Para que te la den Por lo tanto, bueno Ya quedará a opinión de cada uno de ustedes Pasamos a otras cositas interesantes Pues ya sabemos de qué va La bendita colaboración con jugadores de fútbol Al final pensamos que iba a ser Algo un poquito más amplio, ¿no? Va a estar bien Obviamente muchas personas están entusiasmadas Yo esperaba algo un poquito mayor Desde mi humilde punto de vista Pero de todas maneras Para hacer algo que nadie se esperaba Sorpresivo El hype del mundial va a estar ayer activo Creo que va a caer bien Vamos a tener entonces tres personajes Pogba Vamos a tener a Messi Y vamos a tener a Neymar Pogba va a venir en el pase de temporada Que les coloco otra vez esta imagen En esta imagen Yo creo que estamos viendo los tres personajes Que van a venir por pase de temporada Faltaría el cuarto Pero la Urban Trucker y la Parker No están todavía confirmadas Aunque viendo sus skins O sea, viendo la skin de la Urban Y viendo la skin de la Parker O sea, evidentemente esto no es de lote De caja Ni nada por el estilo Entonces uno dice Bueno, por descarte Como no son skins demasiado increíbles Aunque a muchas personas Le parece que la Urban está bonita Eso ya es a gusto de cada uno Yo creo que estos personajes Son perfectos para que vengan Con el pase de temporada Obviamente Sujetando las armas tal vez No lo sé Habrá que ver Ya cuando tengamos la confirmación En los próximos días Luego tenemos al legendario Messi Va a venir por ruleta Al igual que Neymar Lo bueno es que ya sabemos Cuáles son las armas Que van a estar viniendo En sus ruletas Del lado de Messi Va a venir una ruleta Con la P90 O la SBR-4 Y del lado de Neymar Va a venir con La nueva SMG Lapa Así que las personas Que vayan a estar buscando La nueva SMG En su versión legendaria En ruleta Van a poder obtener a Neymar Y van a tener un personaje Que una vez más Se viene en el mundial Es el deporte más popular del mundo El hype va a ser enorme Tienen algunos de estos personajes Bueno Desde un punto de vista jugable Sé que mucha gente Le va a fascinar Otras personas van a decir Que coño tiene que ver eso Con el universo de Cosmovi Y un mundo bélico Pero yo siempre respeto la opinión Hay opiniones muy divididas en esto Y al final Ustedes me dirán abajo Si les llaman No les llaman la atención Yo jugaré con mi humilde Pogba Y ya está Yo no creo que vaya a estar A menos que en poquitos giros Consiga Neymar o Messi Pero no es algo así Como que le voy a dar Hasta que lo consiga Pase lo que pase Y esto señores Vendría siendo todo Sé que les debo todavía Un video Que por cierto Les voy a mandar un saludo Una persona me etiquetó Por el Twitter Y me hizo un comentario Muy interesante Y me dijo Río ¿Sabías que cuando estás En la parte de elegir La suscripción mensual Te aparece el número De temporada real Que lleva el juego? Vamos por la temporada Número 34 Es decir La aniversidad De la temporada Número 35 Un dato bastante curioso Dylan Muchas gracias Y bueno Sé que todavía Les debo un video Sobre el Battle Royale Eso los voy a dejar Para mañana Ya que hay un par De cositas Que quiero todavía Descifrar O que se terminen De filtrar Para saber exactamente Qué es lo que podemos Esperar Con todos los cambios Que vamos a tener A nivel de Isolate A manos de la corporación Atlas Eso yo se los prometo Que los dejo Para mañana En la mañana Y ahí creo que sea Un video completo Y se entienda Un poquito mejor Lo que podemos esperar Esto viene ha sido todo Nos vemos entonces En el próximo video Mañana O en el directo En este momento Y si no has entrado A mi canal de YouTube El día de hoy Recuerda Que monté Todo lo relacionado A la próxima temporada Importante Que no estoy diciendo ahorita En el video de la mañana Cuidense montonazo Y nos vemos en la próxima Chau chau